No se rompa la noche, por favor, que no se rompa Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa Que sea serena y larga como el tallo de la rosa Que sea de luna blanca como su escarcha y sus sombras Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, tanto, tanto que Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que no sobre Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que no sobre Y haremos locuras nuevas con el amor que no sobre No se rompa la noche, que no llegue la mañana No se rompa la noche, que no llegue la mañana No se rompa la noche, que no llegue la mañana No se oculte la estrella ni la luna en tu ventana Que sea una noche eterna, una noche larga Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo tanto, tanto, tanto que Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que no sobre Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que no sobre Mañana por la mañana, si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que no sobre Haremos locuras nuevas con el amor que no sobre ¡Gracias!